bueno estaba grabando un video y como les dije que no es muy profesional grabando videos se me jodió pero este es la aquí es donde lo seguí grabando que sigan viendo ahí le pucho el botón equivocado a mi teléfono se me cortó el video pero aquí no he estado grabando ahí está allá está ya andan personas pescando pero ahorita creo que todavía no está picando mucho pero sí está bonito el lugar aquí se ve y aquí todo es el lugar de arriba y aquí todo es el lugar de arriba bueno a los que no a los que no vieron el primer video que hice que se me jodió ahí donde le grabé el chorrerón ese es donde vamos a estar pescando y haciendo unos videos y si están viendo este y no vieron el principio un video como cinco minutos ahí va a estar pueden ir al canal y verlo ahí y suscríbanse para cuando hagamos el video de pesca puedan ver lo que agarramos aquí pueden ir a ver el video ahorita donde empecé a grabarlo porque empecé a grabarlo allá donde está que hay personas y grabé a debajo de aquel puente y todo ya la última vez que vine en ese lugar debajo de ese puente agarramos unos pero unos bien grandes y ahí donde vieron ahí se andamos a estar pescando próximamente ahora voy a grabar allá donde es para hacer senderismo a los que visiten ohio alguna vez pues ya saben dónde venir además que tienen que venir con tiempo como les dije en el primer video porque es un parque grandisísimo miles de hectáreas pueden acampar pescar senderismo y hasta también tiene una una pequeña playa para la gente que le gusta nadar y también a la gente que le gusta buscar tesoros también y hay un lugar ahorita es lo que voy a intentar grabar y así les gusta el video y quieren que siga grabando el parque y dejen un me gusta o un comentario pero ahorita intentaré caminar lo más rápido que pueda para que el video no sea muy largo y intentar grabarles lo que eso que les dije y como no sé cómo como mi telejo no tiene opción de ponerle stop al video y seguir grabando lo más importante tengo que grabar todo hasta donde voy caminando y todo pero muy pronto voy a a comprar una cámara para aprender a editar videos y ponerles pausa y grabar solo lo más importante aquí es el hábitat perfecta de los venados cuando viene uno de tarde o en la mañana pueden ver los venados aquí pero esta es un área restringida donde no se permite cacería ningún tip no se puede y no se puede los bosques muy hermosos si viene uno en tiempo verano que les voy a hacer algunos vídeos aquí se ve hermoso todo verde citó bueno te voy a echar la cámara porque vienen unas personas y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algunas personas les dicen hongos Otros Bueno, la verdad es que no sé, pero nosotros les decimos hongos Y unos que nacen como En inglés creo que es motion Pero Están ricos Mucha gente viene a buscarlos Para que otra gente Les dicen hongos Otros les dicen Se me olvida el nombre como les dicen el otro Me puse dos chamarras porque estaba poco frío Y ya voy sudando Pero sí Les digo, el que le gusta el senderismo El lugar perfecto, ahí está Y ahorita voy por Por acá por la calle Tanto llegaron, les digo que la gente busca tesoros Y todo eso Pero por No tesoros Sino que como cosas así Monedas o cosas así antiguas Piedras y todo eso Todo para allá hasta el camino De un lado Y todo eso Como los meses atrás estaba bien frío Los árboles Y mira que parece que estuvieran secos O que ya no van a Retoñar Pero ya Ahorita en el mes de marzo Se ponen verdecitos otra vez Y ya no van a Y bueno, ahora sí, ya estamos por llegar al lugar donde les digo que la gente busca piedras o cosas así como monedas o algo. Pero es prohibido usar detectores de metal. Tienen que, creo que solo puedes ir a buscar así con las manos, pero usar un detector de metal o algo así no está permitido. Yo hace un tiempo encontré una moneda de un búfalo y un indio, pero no aquí, sino en otro lugar. Pero nunca le he llevado a algún lugar que haga una evaluación o algo de un precio o algo así. Pero... Este lugar es inmediato. Este lugar es un menzo. 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 buscando lo que les digo toda esta área desde allá abajo hasta allá caminar un poco por si un día visitan ohio pueden venir aquí y busquen aquí y si llegaron hasta aquí viendo el vídeo voy a hacer una parte 3 para la otra parte del parque porque está demasiado lejos para hacer un vídeo tan largo y bueno como digo ahí andan que esas personas buscando según dicen si encuentras algo valioso tienes que llevarlo a entregarlo pero me imagino que no es un hombre y una mujer que andan ahí me imagino que algunas personas si encuentran algo no lo van a entregar le voy a hacer un acercamiento porque miren que allí andan aquí andan buscando obviamente no puedo ir a grabar cerca porque sería una falta de restos y y y y y y y y vamos a cruzar la calle aquí nos vienen los apaches un carro aquí me van a dejar como las gallinas en honduras pasaba un carro y 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 el tal letrero que dice unos campos muy bonitos quiero ver calma como he hirvido bastante hay bastante lodo pero ahí las personas mueven todas esas piedras todo para allá para ver que encuentran por allá al fondo no se alcanza a ver pero también andan otras personas y cuando vengan aquí a caminar o hacer senderismo no hagan eso mucha gente viene y comen o toman algo y tiran la basura y 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